Ok Cortad la... Ah, vale Si, o sea, es... Es un cálmate, va a ser que me... De hecho... La gran mayoría de conflictos que hay Muchas veces Entre hispanos Simplemente que utiliza... Utilizamos frases Muy distintas Porque en España el... El córtate un poco Suele ser bastante más Tirando a lo negativo Que a un cálmate Suele ser bastante más Como... Como un regaño, ¿sabes? En plan... A lo que estás pasando Las tienes Ahora puedo hacer las máscaras Y estar a salvo Oh, en menudo mundo vivimos No hay nada Así que... No hay nada No hay nada Solo hay nada Y luego... No hay nada La revolución reprimirá el culto de los católicos que no han de tanto tiempo lo reprimió antes. El venerado líder sigue haciendo comentarios inapropiados. Vamos a hacer los principales para lo que tenemos que hacer. ¡Suscríbete! 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 La revolución será el triunfo del pueblo. Renacer. Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy. ¡Norgeta! Y Mercado Pago, también. Quizá el rayo de sol... A ver, cuando digo saber... No me refiero a saber literalmente. En plan, me refiero más en el sentido de... De... ¿No? No, era con la E. Era con la E. Era con la E. Era con la E. Cuando me refiero a saber, me refiero más bien en el sentido de... Me acostumbré a los antiguos, discúlpeme. A que pillo según que bromas, ¿sabes? ¿Ves? Era con la E. Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? Un santuario, donde rendemos y nos preparamos, lejos de los ojos del enemigo. ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra. Es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada, espectacular. ¿Te burlas de mí? Un poco. No, no. En serio. Muy teatral. Cállate. Ves aquí. El candidato se aproximará. Así que... El hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Monsieur de la Serre. Mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestre de la Serre te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. . Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del aigla? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. ¿Qué está pasando? ¿Hola? No puedo acompañarte, padre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar sobre Argentina desde que sabía perfectamente el horario que manejabas. ¡Padre! ¡Padre! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí! Por cierto, en menos de 20 minutos pasó otra vez el bug por lo que terminé la serie la última vez. Ahora, ¿en serio? ¿Por qué no gira, tío? Es que con mando era... Esto es muy fácil porque simplemente tienes un joystick, lo tiras para donde quieres ir y ya está. ¡Padre! ¡Padre! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Por favor! Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Por favor.